Santa Sede. Dos obispos chinos se vuelven a su país en mitad del sínodo. En pleno sínodo vaticano sobre la sinodalidad, dos obispos de China continental vuelven a su país antes de que finalice la asamblea sinodal. El prefecto del dicasterio para la comunicación, Paolo Ruffini, dijo que han vuelto a su país por necesidades pastorales. Se trata de Monseñor Antonio Yao Sun, obispo de Yinin, y Monseñor Joseph Yan Yongkian, obispo de Zoukun, según ha informado el portavoz del Vaticano, Paolo Ruffini. Los obispos chinos solo han participado en los primeros 12 días de la asamblea sinodal, siguiendo un patrón casi idéntico al de los dos obispos chinos que participaron en el sínodo sobre los jóvenes de 2018, que también abandonaron el sínodo de los obispos antes de tiempo. Los dos obispos, que en un principio fueron considerados miembros con derecho a voto del XVI Sínodo Ordinario de los Obispos, ya no estarán presentes en el aula Pablo VI para la votación final del documento de síntesis al final de la asamblea d'este mes.